Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. En caso llegue a suceder un caso en su familia, ustedes puedan resolverlo o acudir de la manera más rápido, por supuesto, donde la doctora Annelise. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla por acá. Gracias, chico. Hoy vamos a tocar este tema que yo creo que es muy interesante. Es un tema que a veces tiende a confundir a los pacientes, que es el herpes zóster. Es una enfermedad infecciosa viral en la piel. Es una condición infecciosa viral en la piel que es producida por el mismo virus de la varicela. Y eso es lo que a veces tiende a confundir a los pacientes o a las personas cuando les explicamos qué es el herpes zóster, ¿verdad? Porque es el mismo virus de la varicela. Cuando a nosotros nos da la varicela de pequeños, generalmente pues da en las edades tempranas de la vida, el virus queda viviendo. Después que pasa toda la infección y la enfermedad, el virus queda viviendo justamente en las terminaciones o en los ganglios. Nosotros le llamamos ganglios sensitivos de la columna vertebral. De ahí, de esa zona de los ganglios salen todos los nervios que nos van a dar la sensibilidad en la piel. Y eso se conoce como dermatomas. El área que es el nervio y nerva, valga la redundancia, se llama dermatoma. Entonces, ¿cuándo nos da el herpes zóster? El virus queda viviendo en los ganglios. Por alguna razón, en las edades más adultas, o sea, cuando ya estamos más grandes, cuando ya tenemos a veces enfermedades crónicas como diabetes, como presión alta, o simple y sencillamente tuvimos algún evento que nos hizo que nuestro sistema inmunológico sufriera y bajara su defensa, entonces se activa el virus otra vez. Pero lejos de producir la varicela, va a producir el herpes zóster, que es conocido popularmente como culebría, le dicen algunas personas, y otras le llaman el cordón de San Antonio, porque generalmente sigue el trayecto de un dermatoma, que era lo que estábamos mencionando. No agarra toda la piel como la varicela, pero sí va a tomar el trayecto que inerva un dermatoma. Entonces, generalmente esa zona es en la zona del tórax, pero a veces puede ser la columna lumbar la que está tomada y en ese caso se extiende en la pierna. A veces son tomados los ganglios sensitivos de los nervios que nos dan las inervaciones sensitivas en la cara y pueden producir también, esas son las distribuciones de los dermatomas. Entonces, cuando nos dan la cara, a veces puede ser un poco peligroso, porque puede llegar a producir incluso parálisis facial, cuando toma el nervio facial. Entonces, hay que como tener un poco de atención y cuidado cuando aparece el herpes zóster en la cara. Casi siempre afecta solo los nervios sensitivos, rara vez los motores, pero a veces puede también afectar lo que es la inervación motora. ¿Cómo se da cuenta el paciente que está empezando el herpes zóster en su cuerpo? Bueno, tuviste varicela, de pequeño, estás propenso, pues digamos que tenés... Todos a los que nos dio varicela nos podría dar el herpes zóster, a todos. Llegamos, ya cumplí 60 años, ya me estoy adelantando un montón. ¿Cuáles son los síntomas que yo voy a notar en mi piel que ya tengo el herpes zóster? Uno de los primeros síntomas es la sensibilidad, es la sensación de ardor y dolor en la zona. Incluso hay pacientes que refieren que es tan doloroso o es tan molesto que lo confunden con un infarto cuando es en la zona, por ejemplo, del lado izquierdo, del costado izquierdo. En esa zona llega a ser tan intenso que lo llevan al hospital, creen que es que está teniendo un infarto y lo que está teniendo es el primer síntoma del herpes zóster. A los dos días aparece la vesícula en la piel, entonces ya todo el mundo se tranquiliza porque ya saben que se trataba más bien de un herpes zóster y no de un infarto. Pero lo que les quiero decir, muchachos, es que el dolor es muy intenso o el ardor o una sensación que nosotros le llamamos parestesia, que es la hiperestesia. El solo roce, el solo roce de la ropa, los pacientes lo perciben como muy molesto porque la sensibilidad está alterada. Acuérdense que el virus empezó a reproducir en los ganglios sensitivos, empezó a caminar por todo el nervio, a destruirlo, por decirlo así, y llegó a la piel. Entonces, en todo ese proceso fue afectando los nervios y por lo tanto la sensación es bien molesta. Ahora bien, doctora, las personas que padecen de herpes zóster, ¿podríamos decir por cuánto tiempo suelen andar este virus? Pueden andarlo. Nosotros vamos a andar el virus de la varicela zóster. ¿Por qué se llama virus de la varicela zóster? Porque da la varicela y da el herpes zóster. Entonces, nosotros podemos andar el virus de la varicela zóster el resto de nuestra vida. Pero el herpes zóster solo nos va a dar una vez en la vida igual que la varicela. ¿Ya? Afortunadamente, pues porque imagínate que te esté repitiendo. Ojo, porque a los pacientes, por ejemplo, con inmunosupresión, como los pacientes con VIH, pueden tener el herpes zóster más veces o a veces incluso se puede extender en más zonas. Pero eso es lo muy inusual. Lo más usual es que te dé una vez en la vida y que solo te afecte un dermatoma, ¿verdad? Pero puede pasar a veces. Bueno, ahora una persona que no te va a estar viendo ya tiene el 58, 59 y puede ser que esté propenso porque le dio varicela. ¿Qué tratamiento puede utilizar de manera previa para evitar todo eso y evitar andar a brotarse? ¿Se puede prevenir esta situación? ¿Existe alguna vacuna? No, no. Bueno, está la vacuna de la varicela. De hecho, sí. Yo he escuchado últimamente, está muy de moda que a los niños, de hecho, desde muy pequeños se les pone la vacuna. La vacuna de la varicela. Exacto. ¿Para qué? Para que si te da el virus, te dé de una manera atenuada. No es que te lo quita. No es que te quita la posibilidad que te dé. Siempre te va a dar, pero te va a dar de una manera atenuada. Por lo tanto, sí puede ser, aún teniendo la vacuna de la varicela, puede ser propenso a tener el herpes zóster, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería remarcar acá? No hay manera de prevenirlo. Ese es cuando da en la cara, por ejemplo. Incluso te puede perjudicar hasta el oído, ¿no? Exacto. ¿Por qué razón no hay manera de prevenirlo? Porque es un virus que ya quedó viviendo en tu ganglio sensitivo. Aquí, lo único que yo le puedo decir a mis pacientes es, mantengan, por favor, un estilo de vida saludable, eviten las enfermedades crónicas, que eso sí lo puedes prevenir comiendo bien, pero, o sea, inevitable que a veces te dé el herpes zóster. Una vez que te aparece, lo importante es tratar de evitar el daño al nervio, lo que nosotros le llamamos la neuralgia posherpética, porque a veces incluso desaparecen las lesiones en la piel que duran hasta 21 días. Generalmente son vesículas como ampollitas sobre una base roja, muy dolorosas, muy ardorosas, después se van secando y van dejando pequeñas como costras y después incluso quedan manchitas, a veces incluso cicatrices, ¿verdad? Pero una vez que ya desaparece todo en la piel, muchachos, puede quedar doliendo hasta por seis meses y eso le llamamos neuralgia posherpética. Entonces, sí es bueno y tratarlo con antivirales desde el inicio para evitar la neuralgia posherpética y a veces es inevitable, entonces hay que dar analgésico hasta por seis meses. Casi siempre se da la recuperación de todo el nervio y por lo tanto desaparece también la neuralgia posherpética. Pero en ese proceso es importante acudir al médico, tomar sus antivirales, hay que dar antirretrovirales, perdón, hay que dar antivirales, hay que ayudar al paciente en su sistema inmunológico, fortalecérselo, a poner cremas y todo para evitar que éstas se sobreinfecten y por supuesto hay que dar analgésico y analgésico no suave, hay que dar incluso analgésico fuerte para que el paciente pueda dormir. Es decir, el dolor puede ser tan intenso que el paciente dice no duermo, no como, no vivo, no trabajo porque no aguanto este dolor, doctora. Entonces, es importante tratar bien el dolor para que el paciente se pueda sentir tranquilo. Doctora, ¿y la duración de todo ese proceso cuando ya usted ya le dijo, bueno, es herpesóster? ¿En cuánto tiempo se puede recuperar, por decir, un paciente? Generalmente, como les mencionaba, dura de 14 a 21 días en la piel el problema de las vesículas y todo el proceso cutáneo, pero la recuperación del nervio puede durar de 6 meses a un año. O sea, que el nervio todavía se pasa regenerando por 6 meses a un año, a veces provocando molestia. Entonces, sí hay que darle un seguimiento al paciente, sobre todo por la neuralgia, por el dolor. Usted mencionó algo muy importante que fue que se tiene que tratar también con crema y hay que tener mucho cuidado en esto. Yo siempre les voy a recomendar visitar a un experto, visitar a un médico como la doctora Anneli, porque de repente encontramos en la casa tal crema que dice para la cara, para no sé qué, y ya la echamos y más bien esto nos puede afectar, ¿no? Nos puede causar más malestar, nos puede incluso arder, quemar y dejar manchas. O sea, empeoramos más bien en vez de mojar. O sea, no automedicarse. Exacto. Es una recomendación para toda la teleaudiencia que siempre se la hago, de evitar la automedicación para evitar complicaciones, porque a veces son complicaciones provocadas por la automedicación, ni siquiera por la enfermedad. Entonces sí, es importante visitar al médico apenas sienta la molestia, no asustarse, no es una enfermedad grave, afortunadamente es una enfermedad que se puede tratar. Es una enfermedad que no tiene que necesariamente dejar secuelas, sino que se puede tratar a tiempo y el paciente puede después tener una vida normal. Pero conocer acerca del virus de la varicela zoster. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, porque incluso ya estoy pensando que hoy a mí me dio varicela. No significa que más adelante me dé a eso, pero por si acaso, ya sé cuáles son las recomendaciones que uno debe tomar y esperando que los televidentes hayan tomado apuntes sobre esto, hayan anotado, porque es importante siempre uno tener conocimiento. Si tenés algún problema en la piel o cualquier cosa, lo principal no es automedicarse, que es el error número uno que siempre cometemos nosotros, y por supuesto, visitarla a usted. Ah, claro. Crírica Acqua lo espera con los brazos abiertos, con especialistas y con la doctora Anely, con buena atención para que lleguen y puedan atenderse todo este tipo de problemas y complicaciones que de repente nos pasan, pues nadie está exento de esto. Así que con esta información, muchísimas gracias, doctora. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ustedes quédense con nosotros que ya regresamos con más. Este segmento fue patrocinado por Clínica Acqua.